¿Tienes algún motor? Voy a empezar otro que he visto por aquí Porque acabo de terminar yo el que sonó Aquí hay una pegada, este Que ya no tengo Ahí va Si me dejas en... Oh no, estoy donete, Moni Y sube al 3 conmigo No tengo pales Joder, tío Me va a campear hasta la muerte Lo sabes, ¿no? ¡Uah! ¡Dios! Moni No tengo más pales, Moni Manquillo, eh No se le baja No se le baja No, aquí ya me coge No, no, Moni, Moni, no Moni No va No se le baja No se le baja No se le baja No se le baja, tío No se le baja, tío Le baja la puerta No se le baja No se le baja No se le baja Tío la puerta Tío la puerta ¡Qué suerte en la puerta! ¡Dios, sí! Sí, aquí también, aquí también ¿Estás en la puerta? Está abierta ¿Puedes ir? No puedo ir, me estoy curando aquí ¡Dios! ¡Al 3! ¡Qué épico! ¡Guau! Igual, ya me he curado Pero ten cuidado que puedes subir ¡Ya dura mucho! ¡Ha subido! ¡Guau, guau, guau, guau! Yo me voy A ver si tengo la lápida Judy ¡Dios, qué épico! ¡Ah! ¡Al 3! ¡Ah! Blonde Bunny